aquí te pude ya llegamos a donde llegamos a donde veníamos a donde hemos perdido llegamos a nuestro destino algo perdido pero no es que el waze allá dos calles y yo venía pendiente del waze porque como mandar una ubicación bala diana mandó que le había mandado y entonces yo pensé que era no había una obligación a otro punto de encuentro julio ojalá si fuera cuando no le dicen las cosas a una vez le dijeron las cosas a uno y entendiera el archivo estamos aquí como se llama pertenece a milagro de colonia milagro de dios vaya entonces aquí donde vivía mi abuelita allí fue donde estuvimos que venimos con la y mar y la diana y que más la que ella entonces aquí donde vivía mi última bolita que estaba con vida mi última ya no tengo abuelitas ni abuelitos entonces si quiero todavía entonces aquí en esta colonia siempre ha sido necesitada bastante gracias de algunas casitas que ya están arregladitas porque quizás los hijos se han ido para eeuu y así como iban procesando pero me dardo como la historia de esta colonia porque me acuerdo que hace como unos 10 años más o menos empezó a llegar aquí la gente verdad yo tengo 15 años 15 años estaba desolado ni árboles había ni palo estaba estaba pelón pelón puro desierto un calor siempre exagerado aquí va y las casas la mayoría eran de nylon de lámino carpeta en la casita más bonita que había en el ámbito porque la mayoría eran carpetas de cartón entonces vayan aquí como que empezaron a notificar algo así o fue que la gente vino y agarró sus pedacitos y llegó mucha gente que no tenía donde vivir algunos recuerdos y bueno por allá adelante en la casita donde sólo tenía medio desagüe me acuerdo que un día se vi una gran tormenta se acabó toda la champita la señora pero hoy ya tiene una entró un proyecto de esas casas de láminas que están ahí y después metieron el proyecto del agua ok toda la gente trabajó para tener su derecho de agua ok entonces ya tienen agua ya hay energía eléctrica también ok y algunas casas que ya está ya se mira más o menos porque tal vez los hijos han ido algunas familias se ha ido y ayudado para entonces nosotros venimos acá traemos alrededor de 125 quizás va por ahí 120 125 cestas de ayuda que son esas que están ahí y para niños también dulces y juguete para la niña más que todo porque el niño no nos alcanzó para niña y que más a comida para perritos por si hay unos perritos por ahí y nos vamos a enfocar en las familias con las viviendas vaya así si vos conoces acá pero vive alguien que tal vez aunque esté en una casa más o menos pero están por ejemplo cuidando o que no tienen ayuda pues entonces nos decís vaya ellos si necesitan y no importa aunque tengan una casa bonita o que la casa sea bonita ajá entonces porque si hay gente que a veces están cuidando nada más verdad pero pero les dan la casa para que cuiden pero no tienen que comer entonces algunos que están alquilando también o cuidando o cuidando también ajá pero ya tenemos dos familias que están cuidando la casa si si hicieron casas de la mina ellos están cuidando si va entonces esta es la calle principal me decía la calle principal si entonces vamos para no dejar si estamos aquí en medio para no dejar abandonados de acá vamos a empezar de la vía para acá y luego vamos a agarrar acá los callejones ya para empezar con la ayuda termina allá termina el callejón ok para allá y luego terminamos allá sería este pasaje ya que tenemos dos pasajes acá al lado ok esta es la principal pero aquí se puede cruzar de aquí se va ah sí sí para los lados de allá se va para los lados también igualmente el otro pasaje vaya entonces este pedacito lo hacemos a pie a cerquita el último que estaba puede ir de retro y empezamos el último que está allá de retro y empezamos bye se llama casería el milagro y el milagro se llama casería el milagro de dios porque es un milagro de dios así ya viera como era hoy ya crecieron los árboles ya crecieron los árboles porque en el tiempo que empezaron a vivir aquí la gente se lo miraba así mire no mi tía mi abuela no venía seguido usted no tan seguido sinceramente no pero pero sabe que bueno siempre lo he mencionado que aquí lamentablemente se puso bien peligroso bien peligroso no me entren porque pues sí y entonces este elmer si venía más seguido elmer es más así va entonces elmer si venía un poco más seguido que yo quizás él también no venía como con todos sino que solo él solo él cabal con mi mamá hay tres familias en una sola casita vaya tres familias en una sola casita nos avisa la hora de pasar pero es que prácticamente en el tiempo atrás cuando estaba todo el delincuencia y todo eso ellos hacían demás se refugiaban ellos sí sí es que tal vez no es que se refugiaban sino que acuérdate que acuérdate que lamentablemente por la economía muchos jóvenes cayeron en eso entonces la manera más fácil que se les hacía a ellos quizás para sobrevivir era haciendo cosas delincuencia delincuenciales del ajá como por ejemplo extorsionar robar y etcétera etcétera ilícita ilícita entonces la el lema de ellos era que se eran como una familia eso quería decir de que si todos comían todos comían entonces quizás no se reunían para bueno quién sabe cómo cómo era la cosa vaya aquí comenzamos vaya de aquí sería de acá es que él quiere dice que de calle en que va a ser parada los buses dice y va a empezar a vender dulce mirando la gasolinera anda estaba más caliente si estaba más caliente que el día está es que ayer dicen que llovió entonces por eso es que quizá ha regresado un poquito es que sí en la entrada nos dimos cuenta que llovió allá donde casi quedaba el micro que trabajador no chica aprendió algo aprendió algo aprendió algo aprendió algo de serio como a mirarlo porque es primero no porque o sea como sea me importa no importa le importó lo que hay que rato que íbamos a ganar 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 pero van a perder una hora por allá que barbaridad pero es que dicen que había tráfico y el buey los tiró por ahí dicen es lo que decíamos nosotros ayer comí de perro no sé si ustedes fijaron los que fueron con nosotros a los que vinieron ese día que enterramos a mi abuelita hay una entrada para el cementerio y ahí es mero que sería el playón y ahorita que veníamos la joana y la norma dije miren como miran las casas allá allá si se miran solo casitas de láminas así como esa vaya entonces estamos ready creo que de esta casita familia viven una 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 por familia vamos a fila vamos a fila para que se repara aquí va la fila vamos a la entrada bueno vamos a andar dando ahí está acá nosotros llegamos ahí ajá mary te voy a ir buenas buenas ah el vive acá ah ok ok mi mochila roja mi mochila roja te invitas a casa muchas gracias gracias buenas tardes buenas tardes que eres tú ese chiquitín fíjese que aquí venimos nosotros demetidos a hacerle la entrega de esa bolsa de víveres si cree que le sirve y la acepta se la dejamos si está bien vaya entonces a donde le pueden poner porque tiene el muchacho por ahí no a cambio el niño viejo ah a cambio el niño jajaja ahí está con el vámonos no dice por aquí estamos por aquí está bueno entonces se la manda regalar personas de personas de buen corazón así que si gusta dar las gracias bueno si muchas gracias a todos bueno con permiso bueno bendiciones cuídate allá para donde para donde yo quiero casa no sé no sé pero uno a nuestro guía nuestro guía 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 aquí no es la misma ok esa 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 permiso gracias buenas tardes vamos a visitar